Automáticamente nuestra mente tiende a ser súper negativa, literalmente el 80% de nuestros pensamientos automáticos son negativos, son pesimistas. Así que si nosotros no tomamos un control acerca de nuestra actividad mental, de lo que estamos pensando acerca de nosotros mismos, no podemos después quejarnos si los resultados que tenemos en nuestra vida no son los que esperábamos, porque estamos dejando la merced de la mente, que ya de por sí es pesimista, que es absolutista, que piensa que todo va a salir mal, tomar las riendas de lo que nosotros logramos, ay bien, está lloviendo un montón, de lo que nosotros logramos y de lo que no en nuestra existencia. So, habiendo sabido esto, quiero mostrarles una técnica que estudié en el libro de Organize Tomorrow Today, acerca de cómo podemos literalmente desarrollar una mejor autoimagen. La autoimagen es aquel concepto que tenemos dentro de nuestra mente de nosotros mismos, acerca de lo que somos capaces y de lo que no, que tiene nuestra autoestima, nuestra confianza y demás, que no nos permita a nosotros desempeñarnos ni mejor ni peor de lo que ella dictamina. O sea, que tú no puedes desempeñarte mejor de lo que tú crees capaz, y tampoco puedes desempeñarte peor de lo que tú te crees capaz. So, si tú piensas que en una clase tú vas a poder sacar C, lo más probable es que vas a sacar C, no vas a sacar ni B ni D, porque no puedes ir ni más abajo ni más arriba de lo que dictamina tu autoimagen. ¿Ok? Que es la imagen que tú tienes de ti mismo, de tus capacidades. So, que tú aumentando tu autoimagen puedes aumentar los resultados que tienes en la vida. Eso es lo importante de este video. ¿Ok? ¿Y cómo podemos aumentar esa autoimagen que conlleva todas nuestras habilidades y demás? Bueno, pues a través del autodiálogo. ¿Ok? Y el autodiálogo literalmente es esa comunicación que uno tiene con uno mismo internamente, dentro de nuestra mente, que nos está hablando todo el tiempo, que nos está diciendo cosas todo el tiempo, que está interpretando lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, que nos permite recordar el pasado, que nos permite planear el futuro. Esa vocecita que nosotros tenemos dentro de nuestra mente se conoce como el autodiálogo, la comunicación con uno mismo. Y ese autodiálogo es lo que va construyendo la autoimagen, la que va moldeando la autoimagen. Así que si tú utilizas mejores palabras para ti mismo dentro de tu mente, vas a formar una mejor autoimagen de ti mismo dentro de tu mente, que te va a facilitar mejores conductas para tus resultados y para tus aventuras en la vida real. ¿Ok? Así que tienes que estar bien pendiente de lo que te estás diciendo todo el tiempo a ti mismo, sabiendo que todo lo que te dice, bueno y malo, va a afectar a tu autoimagen. Va a afectar la manera en como tú te percibes a ti mismo. So, empieza a sustituir las palabras por palabras que te empoderen, ya que automáticamente van a ser negativas, tú sabes. Cada vez que te digas que tú no eres capaz, sustituyelo porque sí eres capaz. Cada vez que te digas que no puedes hacer algo, sustituyelo porque sí puedes hacerlo. Sustituyendo las palabras de tu autodiálogo todo el tiempo pendiente a cómo te estás hablando a ti mismo, puedes construir una mejor autoimagen para ti. Entonces ellos nos recomiendan esta técnica que quiero compartir hoy con ustedes. Todos los días, dos veces al día, por las mañanas y por la tarde, tú vas a hacer un ejercicio mental para poder construir y empoderar una mejor autoimagen a través de un autodiálogo sencillo en menos de 20 segundos. Así que literalmente tú vas donde quiera que te encuentres, en el baño, en tu casa, en el carro, vas a repetirte una frase que te empodera a ti en tu vida personal. Vas a cerrar los ojos y te la vas a repetir profundamente. El libro da el ejemplo de los que los autores sugieren, pero tú vas a crear la tuya. Ellos sugieren, ok, pues la frase va a ser esta. Ahora, yo soy fuerte, yo soy saludable y hoy yo soy una bestia. Cierra los ojos, te repites eso, respira y te vas. Ok, yo soy fuerte, te está dando ese pensamiento de que literalmente tú tienes esa fuerza interna para poder afrontar todos los problemas que te demanda la vida. Tienes esa fuerza externa física de poder, gracias a Dios, con vitalidad manipular la realidad a través de tus brazos, de tus piernas, construir cosas, crear. Tienes fuerza para vivir. Eres saludable, mantienes hábitos saludables de comida, de dormir, de ejercicios. Tienes pensamientos saludables para tu vida. Y hoy soy una bestia, hoy yo estoy en mi mejor condición. Hoy yo voy a desempeñarme mejor que la competencia. Hoy yo voy a hacer todas las ventas. Hoy yo voy a estudiar y voy a memorizarme todo. Hoy yo soy una bestia. ¿Ves? Esa es cómo tu imagen está percibiendo ese autodiálogo. So, tú tienes que crear tu propio refrán. Ahí viene, está lloviendo un montón. Tú tienes que crear tu propio refrán y decírtelo todas las mañanas y todas las tardes después de hoy. Pueden ser tres palabras, tres frases, you name it. Algo que te empodera a ti, algo que te sientas cómodo, algo que te inspira a dominar tu camino y dítelo. Yo soy fuerte, yo soy saludable y hoy soy una bestia.